Kylie Jenner sabemos que ha estado disfrutando de la buena vida. Ha organizado fiestas para su hija Stormi de un año, la cual le costó un millón de dólares fácilmente. También se da el lujo de vivir en una mansión de 12 millones en Hyden Hills, California, no lejos de donde viven su madre Kris y su hermana Kendall. Su armario es cosa de ensueño y tiene todo lo que puedan imaginar y más. Su garage incluye lo mejor de lo mejor, incluyendo un Lambo y un G-Wagon, ambos en color naranja. Y tiene múltiples Rolls Royce, un Range Rover e incluso un LaFerrari con un valor de más de 2 millones de dólares. Kylie se ha enriquecido tanto con su línea cosmética que ahora incluso puede volar con Kylie Skinner. Hay un viejo dicho en Hollywood que va así. El diablo trabaja duro, pero Kris Jenner trabaja más duro. Y para su hija menor, Kylie, Kris pudo poner en marcha su plan para convertir a su hija adolescente promedio en un imperio masivo de venta de lápices labiales. A mediados de 2017, Kylie tenía un patrimonio neto estimado en 41 millones de dólares. Y hace no mucho todos vimos los titulares que Kylie llegó al club de los multimillonarios, uniéndose a Oprah y de hecho tiene más dinero que artistas como Rihanna, Madonna y Beyoncé. Pero todavía hay quienes son escépticos sobre el título que le otorgó Forbes, ya que no creen que se haya hecho multimillonaria sola a ella misma. También hay otras personas que piensan que vale mucho menos de lo que se dice y eso lo explicaré más adelante en el video. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y este es otro video de La Lujosa Vida. Esta vez hablaremos de Kylie Jenner porque muchísimos de ustedes me han estado pidiendo este video y por fin aquí lo tienen. Espero que les guste. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes y como siempre síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con esta lujosa vida. Kylie Jenner nació el 10 de agosto de 1997 en Los Ángeles, California. Creo que jamás he hecho un video de antes de que fueran famosos en Kylie porque básicamente ella nació y ya lo tenía todo. Así es que siento que no es una biografía tan interesante, pero si ustedes quieren que haga ese video, con gusto lo podría hacer. Solo pídanmelo en la parte de los comentarios. Pero como en este video estamos hablando de su dinero, es importante que hablemos un poco de Kris Jenner, ya que fue ella quien sentó las bases para su futuro imperio. Además es su mamá y su manager. O sea es su mamanger. Mamanger o algo así. ¿No? Ok, perdón. En el momento en que Kris y Bruce Jenner se convirtieron en una pareja, los dos estaban en desacuerdo con Hollywood. Ella se había divorciado del abogado de O.J. Simpson mientras la estrella de Bruce comenzaba a desvanecerse y su cuenta bancaria se estaba agotando. Y fue Kris quien resucitó su carrera y eso que estaba trabajando con muy poco. No es un Stair Climber Plus, no es la verdad. Y con un Stair Climber Plus, tienes muchos de los beneficios que encontrán en máquinas que costan miles de dólares más. Kris también lanzó el concepto de Keeping Up with the Kardashians a Ryan Seacrest. Y cuando se reveló al mundo que Kim Kardashian tenía un video para adultos a punto de salir a la luz, ella se aseguró de que este tema se discutiera en la primera temporada del reality. Kylie esencialmente comenzó a trabajar a la edad de 10 años con un pequeño papel en el reality show, pero a medida que crecía tenía más tiempo frente a la pantalla y su salario aumentó a 100 mil dólares por episodio. Kylie declaró en una entrevista que no recibía nada de la fortuna familiar ni de las ganancias en el show desde los 14 años, ya que todo ese dinero se estaba destinando a ahorros. Pero no había nada de qué preocuparse, ya que su mamá, Kris, tenía algunas ideas para ayudar a sus hijas a sacar dinero de toda esa exposición televisiva. Kylie Jenner hizo su debut en la pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York en septiembre de 2011. Continuó su carrera de modelo trabajando para CRs y apareció en varias sesiones de fotos para publicaciones como la revista OK, People y Ten Vogue. A medida que Kylie y Kendall se volvían más populares, comenzaron a representar a otras marcas como Nip Plus Fab, Paxson, Steve Madden, Topshop y Sugar Factory. Más tarde, Kylie lanzó una línea de extensiones de cabello en solitario con Bellamy Hair. Kylie había aumentado su patrimonio neto a 4 millones de dólares para cuando tenía 17 años. Y ese número se dispararía en los años siguientes. Siendo todavía un adolescente, Kylie ya tenía una audiencia masiva en Instagram y fue una de las primeras megaproductoras en cobrar un millón de dólares para promocionar sus productos en su Instagram. Se asoció con su hermana Kendall y juntas lanzaron una novela de ciencia ficción y su propio videojuego, el cual explotó con más de 1.75 millones de descargas en la primera semana de lanzamiento. Para cuando Kylie tenía 19 años, Forbes había fijado su patrimonio neto en 18 millones de dólares, superando a todas sus hermanas a excepción de Kim. Pero todo eso cambiaría con el lanzamiento de sus propios productos. Con 250 mil dólares que había ahorrado, pagó a una compañía externa para que producieran sus primeros 15 mil kits de labiales. Y no pudo haber un mejor momento para esto, ya que las revistas de chismes informaban que Kylie se había puesto rellenos en los labios. Inicialmente ella negó estas acusaciones, lo que se convirtió en grandes ventas para su nueva compañía de cosméticos. Porque todo el mundo quería saber cuál era el ingrediente secreto en estos labiales. Comenzó a vender kits de labios de 29 dólares en 2015 y ha alcanzado ventas de más de 420 millones de dólares desde su lanzamiento. Con más de 145 millones de seguidores en Instagram, tuvo la foto con más likes del mundo. Bueno, hasta que llegó ese huevo que la destronó. Pero Kylie estaba lista para hacerse cargo del mercado del maquillaje. Ella misma dijo, tenía un alcance tan fuerte antes de que pudiera comenzar algo. Y la verdad es que no es broma, digo, los fans de las Kardashians son fans de otro nivel. Sin mencionar que ella era una de las estrellas más grandes en el show televisivo. En noviembre de 2018, Kylie lanzó un acuerdo de distribución con el minorista de belleza Ulta y vendió un estimado de 55 millones de dólares de producto en solo 6 semanas. En mayo de 2019, anunció el lanzamiento de su línea vegana Kylie Skin y recientemente presentó la marca registrada para una posible línea para bebés. Que todos esperamos que no sean maquillajes para bebés y solo sean productos para el cuidado de su piel recién salida del horno. Y no me juzguen, amigos, porque con las Kardashians la verdad es que no se sabe. Además, creo que actualmente la gente empieza a maquillarse a una edad muy temprana. Gracias a sus bajos costos y las ventas masivas, la compañía vale al menos 900 millones de dólares y Kylie posee la compañía al 100%. Y como mencioné en la introducción, todavía hay quienes dudan del estatus que se le dio a Kylie de multimillonaria hecha por sí misma, incluido CelebrityNetwork.com. De hecho, ellos tienen todo un artículo que desacredita su estado de multimillonaria y lo cita como dudoso. Pero de cualquier forma, Kylie ciertamente no tiene poco dinero. Así es que ya. Hablemos de en qué gasta su dinero y empecemos con sus autos. También tiene un Land Rover y también un Lamborghini Aventador en color naranja, el cual tiene un valor de 300 mil dólares. Tiene un Ferrari Spider de 250 mil dólares y ha sido vista en otro de color amarillo. También tiene un La Ferrari Aperta que le habría costado por lo menos 2 millones de dólares sin problema. También tiene un Vintage Rolls-Royce, un Silver Rolls-Royce Ghost, un Mercedes-Benz G-Wagon en naranja y hay más. Sí, la mujer puede tener el auto que se le antoje sin ningún problema. Cuando se trata de vacaciones, Kylie Jenner puede hacer lo que sea que quiera. Se dice que se ha quedado en una mansión de 50 millones de dólares en las islas turcas y caicos y alquiló un yate de 250 millones mientras estaba de vacaciones con su familia en el Mediterráneo. También le gusta organizar eventos lujosos en su casa y fuera de ella, incluida la fiesta de cumpleaños para su hija de un año en donde había un inflable gigante de la cabeza de Stormi. Y los invitados tenían que entrar por la boca de Stormi a la fiesta, lo que se me hace un poco extraño, pero es evidente que era la entrada de Stormi World. Y pues, esta fue una idea haciendo alusión a la gira de Astroworld de su papá, Travis Scott. Así es que supongo que tiene sentido. Esto no es especial. Esto es tan increíble. En el interior había de todo. Juegos mecánicos estilo feria, un show de Baby Shark, una pared de peluches, animadores, lugares cool para tomarse fotos para subirlas a Instagram, papas fritas del Bui Buitón, una tienda con la mercancía oficial del cumpleaños número uno de Stormi, donde había sudaderas, playeras, pantalones, gorras y muchas cositas más de Stormi World. Aunque no creo que la mercancía haya estado a la venta. Siento que eran más como los recuerdos que Kylie y Travis le dieron a sus invitados. Así es que sí, siento que por lo menos pagó un millón de dólares en esta fiesta. Y la bebé solo tiene un año. Siento que esto se va a descontrolar para cuando cumpla 15. Bueno, ahora hablemos de sus casas. Cada uno de mis casas ha sido muy diferente, pero también lo mismo en el sentido de que son todos muy jóvenes y oscuros. Kylie compró su primera casa en Calabazas a la edad de 18 años y la compró por 2.6 millones de dólares, que poco tiempo después vendería. Luego decidió comprar tres mansiones en Hyden Hills, con precios como 4.5 millones, 6 millones y 12 millones de dólares. Y después de que se terminaron las renovaciones, Kylie decidió vivir en la mansión de 12 millones de dólares. Así es que hablemos un poco más acerca de esta mansión. Fue construida en 2015. La casa tiene 1.226 metros cuadrados en 1.4 acres de terreno y ofrece varias vistas de Los Ángeles. La casa tiene un estilo Cabocot de 8 dormitorios y 11 baños y tiene una cocina gourmet, cine en casa, sala de juegos, piscina, spa y sala de masajes. Tuvo que convertir una de las habitaciones de su casa para acomodar sus aproximadamente 400 bolsos de diseñador en donde hay de todo. Judith Laver, Dior, una gran variedad de artículos Supreme y muchos bolsos Louis Vuitton, Hermes y Birkin. También es una gran inversión. La casa obviamente está decorada con piezas de arte exclusivas y caras. Y también tiene una pared en donde el tema son los empaques de condones. Y no se dejen engañar porque seguramente este arte es carísimo. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de la lujosa vida de Kylie Jenner. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compartanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!